Hola mis amores, bienvenido a mi canal mi nombre es Elenita y hoy voy a hacer una reacción de la canción de Karo G y Maluma, es sábado, estoy aquí en la casa muy tranquila, no tengo ni maquillaje ni nada, pero voy a hacer este video por ustedes y sinceramente quiero ver el video y escuchar la canción, ahora estuve así que no puedo aguantarlo más, ordenamente me tenía así y voy a grabar el video mañana, pero vamos a hacerlo hoy, ok, la canción se llama Créeme vamos a ver cómo está, ok, vamos a ver, vamos a ver, play Kali, Maluma Es que vos Yo no soy ninguna bomba y yo sé lo que hiciste Kali, te vas Un telenovel Wow Yeah, créeme Se pintó su pelo ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hace saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no te da tus besos Me gusta mucho el ritmo que está en canción suavecito pero que tiene sus cosas igual, me encanta Ops, play A mí parece que Carlos se va a poder ver ¿Qué creen ustedes? Para mí sí Lo que lindo está eso, con los palmas y eso Que está frío ¿Qué fue linda? ¿Qué fue linda? En mi mejor momento te vas Solo pido una oportunidad para demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad ¿Qué creen de un poco más? ¡Aprende un poco más! ¡Aprende un poco más! ¡Wow! Me tiene solo sí Como un canción que tú puedes bailar, que tú puedes hacerlo suavecito No es que tú tienes que hacer pa 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 Que tú puedes hacer Riquito Arriquiti riquiti ¡Aprende un poco más! Con las dos frentas Te lo puedo bien Sinceramente ¡Wow! Y ahora ya está con el nuevo novio de ella Si tú sabes el nombre Escríbelo ahí abajo ¡Wow! Está muy lindo, me encanta la canción Hay mucho más ¿A without ni un poco más Y ahora ya está con mano Y ahora ya está conmigo ese sonido anda me encantó la canción está súper maravilloso tiene una vibra de de verano pero todo eso Twitter de Queen Naija no que me encantó de verdad y que los dos se ven súper bien juntos y los voces caben bien también y súper de verdad me encantó y ya discúpenme porque no me he hecho ningún video en español hace tiempo que tengo que también hacer videos para todo el mundo y ya entonces no me olvides seguir por Instagram voy a poner el nombre aquí mismo y toque el botón el botón ahí abajo que se dice suscríbete o subscribe o eso depende de en qué idioma tú tienes tu YouTube pero bueno muchas gracias por ver este video o tocar like y nos vemos en el próximo video y no te olvides comparte con tus amistades ahí no nos vemos chau